Música Amigos del especial del humor Nos encontramos en las afueras de la cancillería Donde estamos esperando al doctor Galán García Quien va a dar una conferencia internacional Sobre la repatriación señores Del patrimonio cultural Y ojalá por Dios que llegue ya porque se está demorando bastante Uy, uy, ahí viene el señor presidente Señor presidente Señor presidente Aquí estamos del especial del humor Señor presidente, como siempre El señor presidente de la justicia Está con nosotros el día de hoy Para daros algunas palabritas Para todos haber declarado Esto, disculpe, señor presidente Esto, disculpe, están todos, pero El especial del humor Por favor, ¿qué día lo dan? Los sábados a las nueve de la noche Por favor, señor presidente No me lo pierdo, no me lo pierdo ¿Qué tal? Esto, más bien le quería decir algo Disculpe, un ratito, disculpa Sí Señor presidente La chuecona ¿Qué? Se la tengo preparadita No Sí Ya, después hablamos Ya, chévere, chévere Chévere, señor presidente ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bueno, la verdad que estoy muy contento de haber inaugurado esta conferencia internacional Y estoy tan alegre que me voy a animar a darles una bailadita ¡Uy, qué rico! Sí, sí, sí ¡Habrá, abrá, abrá! ¡Habrá, abrá, 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 abrá! ¡Séltito, éltito, éltito! Gracias, gracias Se pasa, señor presidente Este es lo máximo, bailando Quiero hacer un agradecimiento especial a la zapatería Kiss por los zapatos Ah, ah, ah Dale, sí, sí Bueno, ahora sí estoy a su disposición ¡Que vive el orgullo, rey! 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 Oiga, pero Por favor ¡Que falta de respeto! ¡Que vive el orgullo, rey! ¡Que vive el orgullo, rey! Oiga, señora, ¿usted qué hace aquí, por favor? Estamos aquí en una pequeña conferencia. Otra vez viene a molestar usted, señora. Yo no estoy molestando, señor presidente. Simplemente estoy desfilando en la marcha del orgullo gay. Oiga, pero todo puede ser, pero no puede desfilar más allá. Lima es muy grande. ¿Por qué ha sacado usted desfilando justo donde voy a dar mis declaraciones? Señor presidente, discúlpeme usted, pero yo soy la alcaldesa de Lima y por ende puedo yo desfilar donde se me pegue la gana. ¡Que viva el orgullo gay! ¡Que viva el orgullo gay! ¡Que viva los cachaquitos de la plaza San Martín! Bueno, señores periodistas, ustedes son testigos que le he tratado a la señora con mucho respeto y ella me responde con una piedra en la mano. Así que, señora, ¿podría usted ponerse en la parte de atrás con todo respeto? Por supuesto, señor presidente. Así, con respeto, yo paso a donde usted me diga. Permiso, permiso. ¿Y sus acompañantes? No, 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 creo que sus acompañantes están bien ahí porque a ti te gusta. Juan Carlos, Juan Carlos, qué gusto verte. ¿Verdad, Juan Carlos? De igual manera. Juan Carlos, ¿cómo está el Alfredito? Todo bien. Ah, qué bien. Está bien. Este... ¿Cómo te gustó Juan Carlos? Yo sí. También, gusto verte, yo sí. Encantado, señor presidente. La verdad que verlo en persona es otra cosa. Bueno, este... Bueno, 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 sigamos con las preguntas. Yo lo que propongo, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, es ignorarla, la señora. Ignoremosla, ignoremosla. Ignoremosla. La repatriación, señor presidente, ¿qué opinión nos puede dar al respecto? Bueno, que ha sido muy importante, ya que en este certamen presentaremos nuestra reciente experiencia sobre la recuperación de la colección de bienes de Machu Picchu. Chévere, chévere. Chévere, chévere. Esta recuperación es muy importante. Claro, yo pienso que las recuperaciones son muy importantes, señor presidente. Perdón, disculpe. Oye, oye, no te empujes, señora. ¿Cuál recuperación? ¿En qué momento lo que usted debe hacer es recuperar ese distrito que la partió en dos por culpa del bendito tren eléctrico? ¡No, no, no, no! ¡Que vive el orgullo de él! ¡Que vive el orgullo de él! ¡Que vive el orgullo de él! ¡Que baje la gasolina! ¡Que baje el petróleo! ¡Y que baje el aceite de avión! ¡Sí! Señor presidente, es una preguntita, señor presidente, disculpe yo también. Perdón. Sí. Sí, señor presidente. Señor presidente, por favor. Dígame una, ¿usted no es uno de los morunos? Este, sí, sí, señor presidente, pero no me haga roche. Pero... Yo solo quise querer... Estoy recusando, estoy doblequeando, estoy doblequeando. Allí no me engañan. Señor presidente, dígame, ¿usted cree que estos señores van a devolver los mantos? Porque es importante saber si los van a devolver o no los mantos. Claro, queremos saber... Me causa un poco de gracia, Carlos. Me ha sido la canción, pues yo no he sido la canción. Se está promocionando, sí. Está bien, está bien. Está mojando a ver el mundo. Efectivamente, los van a devolver los mantos porque utilizaremos todos los medios para que ello ocurra, incluyendo a la Policía Internacional de Interpol. Perdón, perdón. Disculpe, disculpe. Pero por favor vaya a trabajar, haga algo, hombre. No es ociosa. Pero señor presidente, usted está hablando de incoherencia, señor presidente. Le advierto, señor presidente, que usted está hablando del Interpol. Así es. Pero ni siquiera el serenazgo puede pasar. No es posible que hable usted del Interpol por culpa de su vendido tren eléctrico. ¡Oye, pero me tiene que ver esta señora, hombre! ¡Que vive el orgullo, hombre! ¡Que vive el orgullo! ¡Que desaparezca el serenazgo porque nos correte y nos mete palos! ¡Sí! Vea lo que ha ocasionado esta señora, realmente muy incómoda. Usted tiene que estar tranquilo, nomás que queremos hacer nosotros la presentación correspondiente. Le agradezco, señor Viches. Señor presidente, un ex técnico de la Marina coprocesado... Dime, colega, dime, colega. Un ex técnico de la Marina, señor presidente, es coprocesado, en el caso de Vines Traca, ha dicho que tiene por si acaso un audio de usted y que lo va a lanzar así, pero a muerte. El 28 de julio. Eso es mentira, eso es mentira, Carlitos Viches. ¿Seguro? Claro, en esto del chuponeo yo mismo he sido el primero en pedir que se investigue a fondo el asunto, caiga quien caiga. ¡Perdón, señor presidente! ¡Discúlpe, disculpe, disculpe, disculpe! ¡Oiga, señora! Un poco más de respeto, señora. Vaya usted a trabajar, vaya a hacer obra, no hace nada. Estoy trabajando, señor presidente. ¡Vaya a comprar cemento, fierro, pero haga algo! ¡Perdón, señor presidente! ¡Por favor, hágase un puente, algo más! ¡Hágase un bacho que sea, señora! Por favor, pero usted está hablando de caiga quien caiga, ya se han caído un montón de personas por culpa de ese muro de su bendito trin. ¡Que viva el orgullo gay! ¡Que viva el orgullo gay! ¡Que viva el orgullo gay! ¡No seremos bonitos! ¡No seremos jureles! ¡Pero somos bien cabrillas! ¡No seremos de vergüenza, señor! ¡Ya no sé cómo estamos acá! ¡Ya, ya, ya! ¡No me cuques, no me cuques! ¡Oye, impálezate, 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 impálezate! ¡Este señor me está hinking! ¡Ay, no, no! Hinking, que anda! Señor presidente, una preguntita, por favor. Pregunta de charroquivo. Sí. Señor presidente, dígame, ¿qué impresión le causa que hay, señores, ¿ah? Que están interesados en querer hacer una película sobre su vida? ¡Es importante! me parece extraordinario lucar joven se han hecho películas sobre napoleón sobre julio césar también sobre víctor hugo con mi vida pueden hacer un gran drama hay manera de interrumpir usted ya me saca del cuadro señor presidente perdónenme usted pero señor un gran drama es pasar del puente pero peatonal hacia el otro lado señor presidente por culpa del muro de su bendito tren eléctrico no seremos zanahorias no seremos nabos pero somos bien brócoli ya me está llegando así que yo me voy a retirar bueno dígame qué hacemos con esta señora simplemente hay que hacer una preguntita le vamos a hacer usted una preguntita sobre algo de la señora no sabe ni acá ni los cabrillas acá tampoco están enterados de esto sobre qué tema un temita fútbol que ha habido entre perú y uruguay déjeme decirle que me gustó mucho el partido paolo se pasó fabulosos los muchachos demostraron mucha agarra eso empuje y fuerzas a la fuerza de lo que usted nos ha impuesto el muro de su bendito tren eléctrico señor presidente que vive el orgullo gay 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 nos haremos canarios nos haremos periquitos pero somos bien patitas no me pucco no me pucco por favor respetame me estás en la rapa que maldición bueno yo desde esta humilde tribuna sí señor presidente quiero recomendarle a la señora alcaldesa que no se siga comportando así que haga obra lo digo con todo respeto que haga obra porque lo que ella está buscando es su revocatoria perdón un momentito perdón señor presidente pero lo que usted debe revocar es ese muro que ha puesto de su bendito trin eléctrico señor presidente por favor bueno muchachos terminemos ya con la entrevista yo creo que ya fue demasiado además todavía tengo que inaugurar tres parques dos hospitales cinco hoteles una tienda de calzones y un puesto de sachipapas así que con su permiso señor presidente me acompañamos si por favor yo no supongo que a mi no me van a preguntar señor perdón ya usted su bendito no tiene loco ya vamos perdón pero señores periodistas pero yo soy la alcaldesa de lima a mi no me van a preguntar nada vaya señora alcaldesa parece que estamos nosotros no seas tonta hija yo te voy a entrevistar tonta dime cuántas obras estás haciéndote el momento ah bueno este he hecho obras obras aquí obras allá perdón este me he hecho obras obras este la verdad que que si nos ponemos a contar la cantidad de obras que he hecho mira un churrero un churrero vamos por favor ya estoy listo por favor hijo yo 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 ya vamos 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 yo 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 pero Arturito por favor dime por qué no quieres ir al cumpleaños de tu amiguito no no quiero ir a ese cumpleaños papá pero hijito hijito entiendes mira Nachito tu amiguito ha sido muy bueno contigo mira el vino a tu cumpleaños ese carrito que te encanta te lo regaló Nachito si yo sé pero yo no quiero ir a su cumpleaños porque su barrio es bien peligroso pero eso que tiene que ver hijito vas conmigo y te va a llevar que tiene que ver el barrio peligroso es que el año pasado yo fui a al cumpleaños de un amigo que vive en ese mismo barrio y cuando sopló la vela de su torta brum brum le metieron dos balazos no 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 mientas por si por qué habrían de meterle dos balazos al niño por soplón oye no seas gracioso no seas gracioso no quiero ir no quiero ir pero es que hijo yo lo hago para que te diviertas para que la pases bien con tus amiguitos no vas a ir mira yo estoy listo hijo mira ya está bien si no vas a ir entonces me voy a mi cuarto a poderme cómodo ya ya no llores no llores no llores ahorita me pasa que barbaridad pucha felizmente que se fue y lo convencí a mi viejo para no ir a la fiesta si justo ahorita va a comenzar el partido de vole la repetición porque el directo me lo perdí voy a la casa de mi abuelita si ahorita voy a aprender si además faltan 13 días para el mundial juvenil de vole Perú 2011 y otra cosa más a partir del lunes 11 de julio se inicia la venta de entrada del mundial de volei que se juega en lima trujillo y callao che che baik Cha Noah que lindas que son las Chicas de Vole esos No chat a ahh champa ayuda Arturito te gustan las chicas de volei No, 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 no te gustan Te gustan, te gustan Y no están mal, hijos, son chicas lindas No, no me gustan, no me gustan ¿Te gustan? Bájame la mano, bájame la mano ¿Y cuál es el problema que te gusten las chicas? A mí no me gustan las chicas A mí me gusta el voley No me mientas No me mientas, porque a ti no ¿Y cuándo acá te gusta el voley, hijo? A ti lo que te encanta es el atletismo Si el otro día inclusive has concursado En una carrera así en metro planos Fuiste el primero porque ganaste Así corriste como loco Y lo que me gustó Lo que me gustó es que terminando la carrera Fuiste, buscaste al otro chico Y lo abrazaste, eso me gustó Sí, pero yo no fui a abrazar No para celebrar, sino para pegarle ¿Y por qué? Porque antes de la carrera me metí una vispa Dentro de mi calzoncillo ¿Por eso ganaste entonces? Claro, pues Cuéntame más cosas, cuéntame, cuéntame más, hijo No, no, ¿sabes qué? Mejor me voy a mi cuarto porque No me ha gustado que me encuentre viendo a mis novias ¡Ay, a mí es que te gustaba! ¡Pero, mi hermano! Tienes que asumirlo, hijo Si te gusta la chica ¡Ay, pinta tu pelo, mamá! ¡Ay, bueno! Finalmente mejor que se vaya hartudito a su cuarto A ver la televisión Cosa que yo aprovecho de quedarme Aquí en la sala a leer mi periódico tranquilo ¿Oy, qué? ¿Quién puede ser a esta hora? A ver Veamos Sí, buenas tardes ¿Cómo estás? No, hola Perdón, este... ¿Quién es usted? ¡Ah! No, no, no Ya la reconocí Claro, las caritas, el bufo de... ¡Ustedes son las chicas de la selección de bola en mi casa! Gracias, gracias. Gracias por estar en mi casa. Gracias, gracias, muchas gracias. ¡Ay, qué feliz que soy! No, ya sé, ya sé, ustedes no pueden irse de esta casa si no toman un rico lonchecito. ¿Qué les parece, ah? Gracias. Por acá, cuéntenme. Es que lo que pasa es que el carro que nos traía se ha maldorado. Sí. ¡Ay, qué feliz! Pero no te preocupes, ya llamamos a la federación y nos van a venir a recoger. ¡Perfecto! No hay problema, ustedes pueden quedarse acá esperando. Tomen asiento, por favor. Gracias, gracias. ¡Qué amable! Porque es un honor tener a estas campeonas aquí en mi casa. ¿Sabes qué? No se van sin tomar su lonche, es así, ¿ya? Gracias. Por favor, me esperan un radio. Ah, pero no se queden solitas. Voy a llamar a mi hijo Arturito para que les haga compañía, ¿ya? ¡Arturito! ¡Qué lleno! ¡Arturito, por favor, ven a acompañar a unas niñas que han llegado a casa! ¡Ya voy! ¡Vuelvo enseguida! ¡Pancito, ah! Gracias. Unas niñas, unas niñas que han llegado a casa ahora. ¿Quién serán esas niñas? Buenas, señorita. Hola, Arturito. Hola, Arturito. ¿Te pasa algo, Arturito? ¿Te pasa algo? ¿Te pasa algo? No, 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 sino que... Un ratito. ¿Ahora qué voy a hacer? Han venido, y justamente han venido las cuatro que más me gustan. Vivian Baella, Grecia Errada, Alejandra Muñoz, y Lice Sosa. Lo único que son un poquito altas. Me voy a imaginar que su boca es esta. Voy a tener que comprarme mis Elevate Chum. ¡No, chicas! Lo que pasa es que, como siempre las veo tan lindas en la tele, y ahora las tengo aquí al frente mío. Entonces, yo siempre soñé con levantármelas. ¿Qué costa? ¡No! ¡No, no, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡No, amigas! Yo siempre soñé con enseñarles cómo levanto porque yo sé levantar. ¿Y sabes matar? ¿Y sabes matar? Tatito. ¿Cómo le digo a Lice Sosa que sí se mataron? Sí, sí, más o menos. Pero si quieres, Sosita, nos vamos por ahí a matar todo el día. A matar, a matar, a matar. Sí. Chicas, ya que están aquí, ¿qué les parece si hacemos cuenta que vamos a jugar un partido y nos abrazamos para darnos ánimos? Ya. Ya, ya, ya. Espérense, espérense. Ya me pongo en el medio. Ya. Y ahí nos abrazamos. ¡Ya! ¡Eh, eh, 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 eh! Un ratito, un ratito. No quiero que este momento se termine nunca. Chicas, sigamos abrazaditos. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! Oye, chicas, ¿qué hacen acá? Ya, vengan para acá. Ya, sobre todo tú. Ven, ven, ven. ¡Eh! 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 ¿Qué has dicho? Mamá, me meto a casa de mi novia, ¿sabes? ¿Novia? Mi novia, ve. ¿Qué novia? ¿Y tú querías acá? ¿También? ¿También qué? ¿También qué? Enfermedades son unas niñas. Oye, 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 oye. Oye, un momentito, un momentito de un muchacho malcriado. Para tu información, yo soy el preparador físico de estas muchachas. ¿Me entiendes? ¿Qué, pero, 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 pero físico, ¿estás loco tú no? ¿Voy de estar loco? ¿Qué te pasa? No, 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 no. Un momentito. ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saberlo? ¿Quieres enterarte? Chicas, ¿quién soy yo? Él es el preparador físico. ¡Arturito, ¿qué pasa? Ahí está el señor, por fin. Papá, lo que pasa es que ese mañosazo... Oye, 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 oye. Oye, ¿qué mañoso? Señor. ¿Qué mañoso? Señor, por favor. Es que con el cuento del preparador físico, este día se levantaba un montón, papá. Ya, ya. El preparador físico de ellas, ¿me entiendes? Yo me las tengo que llevar en estos momentos porque, es más... ¿A dónde una discoteca? ¿La discoteca qué llevarla? No, no, no. ¿Qué discoteca? ¿Qué discoteca? ¿Qué cosa? Oye, en estos momentos tenemos una conferencia de prensa, disculpe usted, señor, ya. Y entonces me tengo que llevar a las chicas. Ya, ven, ven, ven. No, no, no. Oye, ¿qué tienes? Oye, no quiero que te llevan ahí. Ya, 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 por favor, por favor, un momentito, señor. Oye, este muchacho está loco. Señorita, les pido mil disculpas por el mal momento que están pasando. Hijito, ven, hijito. Tienes que dejar que las chicas se vayan, hijito. No, papá, no, no. Hijito, no... No, 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 no. Hijito, tienen que irse. Papá, dice, déjame uno. ¿Qué has dicho? No, señor, por favor, voy a hablar conmigo. Hijito, mira, en primer lugar ellas no son unas muñecas. Y en segundo lugar no puedes completar el equipo, hijito, por favor. Tienen que irse. Ya, señor, lleve, por favor, a las niñas. Muchichito también es un loco, ¿no? ¿Tú? Ya, 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 niño mío no me interesa si lloras o no. Chicas, vámonos, por favor, que te tengo conmigo. Pero, chicas, chicas, un ratito, chicas. Por la corta relación que hemos tenido. ¿Qué? ¿Me van a dejar solito? No, Warmi, te vamos a dejar a Warmi. ¿Qué? ¿Qué crees que soy Kenji? Es Warmi, la mascota del mundial. Bueno, ya, ya, perdón, no, niños, pero, chicas, váyanse despidiendo de Arturito. Ya, Arturito. Ah, con mirada todavía. Ya, Arturito, eres un niño precioso. Chá, Arturito, anda a vernos cuando quieras. Chá, Arturito, cuidado. No te olvides de decirle, no te olvides de decirle. Y además nos puedes acompañar el 22 de julio al mundial. ¿De verdad? Claro, pues. Esperamos verte ahí. ¿Ya ves? Si no te entras. No, ya, después te la vamos a cuidar. Ah, ya. También que tú, ¿quieres grande? Vamos a ver, vamos. Ay, Dios mío, qué grande. Chá, Arturito. Espérame, p***o. Tú me ven. Mis disculpas, mis disculpas, mis disculpas, mis disculpas, mis disculpas. Ay, hijo. Las cosas que me haces pasar. Tienes que entender que estas niñas estuvieron en una emergencia y se quedaron un ratito en casa nada más. Ya, 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 ya. Ya no llores. Mira, rasga el pancito para tomar loche. ¿Qué es eso? Pan, pues, hijo, pan. Dámelo, dámelo a esta bolsa, que ahorita me voy a matar a balazos, Dios. Me voy a matar a balazos. Tú estás loco. ¿Cómo te vas a matar con una bolsa de pan? Ahorita vas a ver cómo me voy a matar a balazos, Dios. Mira. Pan, 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 pan. Ya, 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 hijo, cálmate. Quiero ser zambo, quiero ser zambo. Es que esa no es la solución, hijo, no. ¡Quiero ser zambo! Escúchame, ¡asurito! Muéstralo, 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 muéstralo. Ya, 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 ahí nomás, ahí nomás. ¿Qué pasó, qué pasó? No, está alquilado, petazo, está alquilado. Está alquilado nomás, está alquilado. Ahora sí, chape con lenguao, chape con lenguao, chape con lenguao, chape con lengua. Quiero que cantes la canción de tu disco. Este es la canción de mi disco, este. Te espero allí en el bar, en el bar de la esquina. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Lárgate, imbécil, lárgate, lárgate! ¡Boten a todos los gansos, a todos los patos! ¡Que boten a esas gaviotas! ¡Y cuidado con esa paloma! ¡Thunder! ¡Thunder! ¡Thundercat! ¡Thunder! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.